¿Por qué? Eso es increíble. Estuvo genial. Un momento, yo soy el único que no tiene idea de lo que acaba de pasar aquí. ¿Sabes lo que haya pasado? Te detuvo la música y no sabía qué más hacer y tuve que cantarlo. Jamás me dijiste que podías cantar así. Intenté decírtelo, pero... De acuerdo, de acuerdo, bien. Esto es lo que harán. ¿Conocen las canciones, verdad? Sí, sí, por supuesto. Bien, mañana ensayaremos todo el día. Y mañana a la noche cantarás. Haremos el espectáculo directamente en vivo. Bien, ¿alguna pregunta? No. De acuerdo, bien, genial. Ve con la banda y busca la clave con la que te encuentres cómoda. Yo subiré a mi oficina y pensaré en un nuevo show. ¿De acuerdo? Gracias, gracias. Haré un show en función a ti. No vienen a escucharnos cantar. Vendrán a escucharnos. ¿Y bien? ¿Cómo te sientes? Asombrada. Cariño, jamás había visto algo así. Gracias. ¿Estás seguro que a Tess le pudo haber gustado? Yo estaba bajando el telón. Ella me detuvo. Ella te dejó cantar. ¿En serio? ¿Y dieron un espectáculo para ti? Lloras de felicidad, ¿cierto? Bien. Ok. Bravo. Claramente una de nosotras subestimuló. Música 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 Gracias por ver el video.